¡Ho ho ho ho! En este video verán el nuevo Acesive Touch para Android. Cracks, así es. Le voy a mostrar en este video el nuevo Acesive Touch para dar todo rojo en el Free Fire, llamado Gesture. Y crack, de verdad que le digo Acesive Touch porque funciona como un Acesive Touch de iPhone, bro. Y de verdad que se pegan bastantes tiros a la cabeza, parece como un hack, pero no es un hack, es totalmente legal, bro. Porque forma parte de herramientas de la accesibilidad, crack. Y también déjenme recordarles que si este video llega a 150 me gusta, en menos de 24 horas traeré una nueva opción oculta que hace que tu dispositivo sea más fluido en el Free Fire, crack. Si, vas a poder quitar el hack que tienes en Free Fire y vas a poder jugar super fluido, bro, con esta nueva opción oculta. Así que 150 me gusta en menos de 24 horas. Deja tu like, crack, y apóyame de corazón. También les recuerdo que me ayuden a cumplir mis sueños de este año, que es llegar a los 30,000 suscriptores antes de que empiece el año nuevo, bro. Sé que si ustedes todos se unen y ponen su granito de arena a cada uno, no va a ser nada imposible. Bendiciones. Primera sangre. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Les recuerdo cracks que en este video La configuración que te vamos a mostrar Y las nuevas opciones ocultas Tienes que combinarlas con lo que es La de mi antiguo video Y les recuerdo que si este video Llega a 150 me gusta En menos de 24 horas Les traeré una nueva opción oculta Que hace que tu dispositivo Sea super fluido en el juego de Free Fire Para que no se te frise el juego bro Para que no se te frise el juego de Free Fire Y juegues super fluido Si este video lleva a 150 me gusta En menos de 24 horas Traigo esa opción oculta De una vez bro Así que bueno Vamos a ir donde dice accesibilidad Y vamos a donde dice servicios instalados Y cracks les recuerdo que en el antiguo video Deben de combinar esta configuración Con la del antiguo video Que yo puse el tailback Y también puse lo que es el voice access Pero en este video toca lo que es La nueva opción oculta Que se llama Full Screen Gestures cracks Y como ustedes pueden ver Esto la tenemos activado Pero para configurar esto Primero debes de instalar Lo que es la aplicación Que formará parte de la accesibilidad No te banean por esto Porque es una herramienta Para el dispositivo Y no altera ningún archivo del juego No tiene nada que ver con el juego Simplemente con los gestos Como para levantar la mira En la pantalla Pero no te van a banear por esto bro Te lo digo Porque lo llevo utilizando Hace un tiempo ya Y no pasa nada Incluso tengo un video antiguo En el canal Donde tengo otra configuración de esto Y no ha pasado nada crack Porque esto forma parte De las herramientas del dispositivo No tiene que ver con el juego de Free Fire Bueno Voy a mostrarte Como se llama la aplicación En la Play Store Ahora mismo Aquí cracks En la Play Store La aplicación se llama Full Screen Gestures Y crack Deben de instalarla No pesa mucho Y van a Luego de que acepten todos los permisos Le van a dar Donde dice abrir No voy a calificarla En donde dice Aquí cracks En donde dice Lo primero que van a hacer Donde dice idioma Se van a dirigir Donde dice idioma Y van a poner esto En español En español bro Van a poner esto en español Para que así Lo podamos entender Quizás le venga en inglés Cracks Donde dice Lo primero que vamos a configurar Aquí va a ser Donde dice Borde izquierdo Muy importante Donde dice borde izquierdo No vamos a tocar Ninguna parte de esta De aquí arriba Y vamos a A aumentar esto al máximo Esto al máximo Y esto aquí al máximo Donde dice Deslizar el umbral lejano Y barra de gatillo Ok Luego de eso Se dirigen hacia atrás Y no se asusten Por las rayas Que aparecen en el dispositivo Que eso desaparece Eso es como un ejemplo Para que vean Como se va a ver Bueno Donde dice Barra del gatillo En borde derecho Vamos a aumentar Lo que es esto Que dice sensibilidad Al máximo El tamaño al máximo Esto también al máximo Y se dirigen hacia atrás Esto es para que tengamos Más sensibilidad A la hora de Realizar los gestos En donde dice Barra del gatillo Esto deben de colocarlo También al máximo Al máximo Por aquí Y se dirigen hacia atrás Y se dirigen hacia atrás En borde inferior Cracks Al máximo ¿Verdad? Todo eso Y van a ir Cracks Donde dice Muy importante Muy importante aquí Donde dice Comportamiento En donde dice Comportamiento Esto es Muy Muy importante Esto de aquí Porque esto No funciona Como es Un supresor Para los gestos No funciona Como un supresor Pero es como Otro supresor Aparte de lo que es El talback Y el supresor Normal que Todos conocemos Que se llama ¿Cómo era que se llamaba? Bueno El supresor De los 1000ms Ese mismo Entonces Tenemos este supresor Este lo van a colocar No al máximo Sino En 30ms Cracks En 30ms Lo van a colocar En el comportamiento La fuerza En 30ms Bien Se dirigen hacia atrás Cracks Y ahora Lo que voy a hacer Es que Voy a mostrarle Cracks Lo que es El ¿Cómo se dice? Lo que es El La prueba De la accesibilidad Que en verdad Eso le da Un Óyeme Le da un toque Especial A esta configuración Bueno Cracks Nos encontramos aquí En la prueba De la accesibilidad Y vamos a ir aquí A los ajustes Y donde dice Relación de contraste Del texto Lo van a colocar En 19 Antes lo teníamos En 21 Pero lo van a colocar En 19 También la relación De contraste De la imagen En 19 Cracks Y vamos donde dice Tamaño del objetivo Táctil Muy importante Y lo van a colocar En 960DP 960DP Cracks Y lo van a guardar Y lo van a dejar así Ahora Cracks Voy a pasar a mostrarle Lo que es Mi configuración Dentro del juego Del Free Fire Bendiciones Cracks Permítanme dejarle Unos saluditos Especiales A estos suscriptores Que me han apoyado De corazón Y voy a saludar Por aquí Primeramente que nada A Vicente Un saludito Para ti Vicente Siempre activo En el canal Un saludito Para Miguel Bermúdez Saludito bro Saludito Siempre apoyando Desde cero bro Vamos un saludito Aquí para Ana Adame Saludito para Jaymer Santana Cruz Hola bro Un saludito para ti Bien Un saludito también Para este crack Aquí Andri Moisés Beltrés De La Paz Un saludito Para ti crack Y también Vamos a darle Un saludito por aquí A Carlos Hernández Un saludito Para ti crack Para Nacho Un saludito Para Titán Camerán Vamos a ver Si quieres tu saludo Crack Comenta ahí debajo Saludame bro Y te estaré saludando Bien Un saludito aquí Para Miguel Condori Un saludito para ti crack Vamos a dar un saludito Aquí para Mariela crack Que comentó Bro Una configuración Para Samsung Galaxy A12 Si tenemos Esa configuración Pendiente Un saludito Aquí para Anthony Rodríguez Que me dice Activo crack Saludo Desde Panamá Un saludito Para ti mi bro Gracias por ese apoyo De corazón Gente También quiero darle Un saludito aquí A Mateo Moya Saludos Desde Argentina Me dice ese crack Saludito para ti crack Muchas bendiciones Cracks También quiero mandarle Un saludo aquí A un crack Que se llama Frío Y también a uno Que se llama Art 100 En K De J Un saludo Un saludito Para ti crack Así que bueno Si quieres tu saludo Solamente comenta Salúdame de guardo En el próximo video Y tendrás tu saludo Bendiciones Ahora le muestro La sensibilidad Saludito para ti Saludito para ti ¡Suscríbete al canal!